Probando 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Damas y caballeros, niños y niñas, dentro de los instantes dará comienzo en la exhibición de aves exóticas durante el mundo del mercado. Las especies de aves que tendrán la oportunidad de contemplar son increíblemente bellas y demuestran una gran correctividad en su comportamiento, especialmente en los apagados. Desgraciadamente, son precisamente estas cualidades, belleza e inteligencia, las que las han convertido en uno de los más codiciados objetivos del tráfico ilegal de famas de arte. Tráfico que ya ocupa el tercer lugar en volumen por detrás del tráfico ilegal de drogas en la vida. La preferencia por capturar poluelos más fácilmente administrarles, unidos a las deplorables condiciones en que se transportan, hace que mueran hasta tres de cada cuatro animales. Este hecho es aún más grave al tratarse de animales con una inteligencia equiparable a la de un niño de cinco años. Por otro lado, la acelerada reducción y experimentación de sus hábitats naturales, especialmente el ritmo al que se reduce la superficie ocupada por las hermosas viviosas, dividido en la expansión de plantaciones agrícolas y explotaciones madereras, así como los ingenios que periódicamente azotan la zona, está conduciendo a la mayoría de las especies de papagallos hacia una reducción severa de sus poblaciones y a largo plazo hacia su completa desaparición. Detengamos el mercado negro de mascotas y luchemos por salvarnos nosotros. La más importante de las luchas es la preservación de nuestro planeta y las criaturas que lo habitan. Ladies and gentlemen, boys and girls, in a few minutes will take place in a free-flight of the birds exhibition. The species of birds that we have the chance to see are amazingly beautiful, and they show a great complexity of behavior, especially the macabre, and hopefully it is precisely those features, beauty and intelligence which have turned this world into the most coveted trifecta in the legal trade of wild animals, which is already the third involving after the drugs and molecules dealing. The preference for capturing the chicks, easier to train, plus the very bad conditions in which the life constructed, makes that three or very four animals die evocates into destiny, this fact is far greater if we consider that parrots could be as intelligent as five years old in a year. On the other hand, the quick reduction and fragmentation of the natural habitat, especially the rhythm at which the surface of a pipe in the rainforest is limited due to the expansion of commercial and wood plantation, plus the forest fire, is taking multiple species of macabre to a severe reduction of their population, and similar to their destruction. Let's put an end to the illegal territory, and let's fight to save the forest. The most important fight is the preservation of our planet, and last, all the creatures who inhabit it. The earth would not have died... O sepsis in Japan... ... the desert! T doom... T do... Know... ¡Mira! 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 Mira, ¿cómo estamos? Pues ellos se llaman... San! Volando ahora sobre la mano de compañero y sigue ahí arriba un poquito asustado. No sabemos exactamente el porqué. Bueno, pues son los principios de Catalina que llegan desde las Galicia más terriblemente degradadas en bachuriosas por resorancias de Centro y de Sudamérica. Y para ellos yo creo, y este vuelo fantástico de Ziggy Zach, Les pedimos este primer fuerte aplauso para ellos. Vamos a continuar y la mejor manera de hacerlo con ustedes, cambiando otro concepto, continente y nos vamos directamente desde Sudáfrica, donde nos pueden llegar los guacamayos, hasta África, hasta el centro de la calle, por aquí arriba, porque ya nos llega nuestra siguiente compañerita, en ese caso con nuestra compañera. Seguimos, vamos a ver después. Vamos a ver el primer guacamay. Muy bien, vamos a ver nuestro primer guacamay. Esta es la que es la juventud de Hamana, que es la juventud de las primeras guacamay. Podemos decir que es la juventud de la juventud de los guacamayos, porque es más fácil, desde el único estado de la juventud de la juventud. Muy bien, vamos a dar pequeños espalones de fruto, para que puedan comer en contacto con los animales. Por favor, no olvides que te hagas un flip de inocente. y continuamos continuamos y ya estamos hablando de camada nuestra grita, de los calados de vejilla la de araessa guapísica sabemos hacia su entrevista que ella es la hebra de la estrella y más y menos la protuberancia que se le puede observar encima de su cabeza que es parte de su pico que está completa este hueca y bueno que en el caso de la grita pues esa protuberancia es bastante más pequeñita que la que observaremos esta tarde conocido al macho Abuda Normalmente en el mundo de la grita es la femenina que es el desafío de construir el nes pero con esta especie de grita la madre es la que construye el nes en el nivel de la grita estos gritos van la mayoría de sus vidas en el top de los árboles y en el nivel de la grita y en el nivel de la grita y en el nivel de la grita en el nivel de la grita y en el nivel de la grita y en el nivel de la grita bueno ya conociendo el género en la especie así a simple vista ya conociendo el género en la especie podemos seguir hablando de estos fantásticos animales y sus características la siguiente característica la siguiente característica y es que tiene que ver con el género y es que en este caso no es la hembra sino el macho el escarto que buscan un sitio seguro para colocar suele ser el río suele ser la copa de los árboles y muy habitualmente el hueco de árboles secos o por la humedad o por la humedad ahí es donde eso sí se introducirá la hembra y empieza a decir durante 4 largos meses se quedará completamente encerrada dentro de ese hueco de árboles secos cuidando de toda la actividad de todos los cinturos canalizos de mezquilla trateada durante ese tiempo no se atras únicamente para que se quiera tanto el encargado de buscar la comida por toda la selva y bueno de alimentar a toda la familia y claro que si durante ese equipo pues los polluelos fueron creciendo para ciertos y cada vez más grandes y cuando hayan cambiado completamente de truma pues si puedan volar con sus ojos verán el crecito que los mandaría todos encerrados y sacarán a volar en completa libertad como la acaba de hacer la buena de camada muy bien y ok ok las últimas piezas de camada antes de mostrarles la forma divertida de que se mueven cuando están en el nivel de la tierra bueno estos últimos cachitos por aquí penúltimos mejor dicho la isla otra característica fundamental a saber en ellos quizás la fundamental a conocer en ellos es que son arrodícolas significa eso ni más ni menos que se pasarán toda la suciera en los árboles en la copa de los árboles dando pequeños vuelos y pequeños saltitos de rama en rama en rama y de árbol en árbol y las cositas de este que van a la tierra a caminar que simplemente lo hacen muchas veces pues para darse baños unos baños muy curiosos que son de arena de tierra no de agua y los baños de arena que son un desparasitante bastante más eficaz que muchas poquitas veces han perdido esta dificultad natural de caminar y lo hacen muy bien con unos saltitos muy simpáticos que ahora mismo vamos a ver después de acabar con estos chamaritos dentro de unos segunditos vamos a ver sobre la mesa vamos a ver muy bien ahí que se ha atrevido nuestra jovencita voluntaria wow has visto camarita que grande era vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien con esos saltitos tan simpáticos nuevos y el último vuelo de camada El asistible de todos porque tiene que acceder hasta ahí arriba y la despedimos con ese último y fantástico bueno, para Camada nuestra guapísima y comecita, el brita, de los calaos, de la esquilla, de una pegada. Bueno, vamos a Camada a buen recaudo ya que estos animales son realmente cuidan mucho de sus territorios, muy territoriales y vamos a dar la bienvenida dentro de los esposquitos al siguiente de nuestras aves. En este caso hay que mirar a la derecha porque entre los árboles y entre unos segundos nos va a aparecer el animal, el ave más grande de todo nuestro show. Con todos los metros, los centros me interesa, la luna, la, y aunque más caminita por esto nos va a aparecer, ¡oh, ok! Bueno, pues aquí tenemos, digamos, una jovencita de brita, de marabú africano, los tierras desde África y, aunque sean parecidas con las cigüeñas, comportamentalmente es mucho más parecido a los cultres, porque como están viendo, es una carne completamente carrollera y por lo tanto, excepta, como estos, de plumas en cabeza y en cuello, para no mancharse cada vez, que necesita alimentarse. Bueno, pues ya hablamos de ella, con unas comestitas y... que es frita, ya que al ser joven y en brita, pues, es pequeñita, porque los machos sonidos pueden quedar a más de un metro de la temperatura grande que podemos ver ahora mismo, en la buena de Cuba, y que después de ese último trajito, y finalla perfectamente, muy bien, usted, se lo va a largar directamente con nuestro compañero Harry, con este vuelo fantástico, algo increíble, quizás, el vuelo más impresionante en este momento, de cual es otro juego. Pero bueno, aquí acaba la cruza y en este relativamente animal grande, nos vamos a cambiar de continente y también a conocer a dos pequeñitas, en este caso, a la pinga de cabeza roja. ¡Wow! Pili y Pili, nuestras guapísimas a la pinga de cabeza roja. ¡Wow! Ok, le disonemos muchas, y se continúan por aquí, South America, por Chile, Bolivia, a Perú, Pili y Pili, a Pili, a un rector de a la pinga de cabeza roja. So, por los... ...por los diales que confían entre 1,000 a 3,000 de Earth High. Bueno, pues sin hay milagros, vamos a hacer nuestros vuelos rapidísimos, entre las casas de nuestro público, nos llegan, como decía, de Chile, Bolivia, a Perú, y a Argentina, y por lo tanto, contra la arriba, abajo, de norte, a sur, y de este, a este, la cordillera, Andina, y por lo tanto, pues como decía, están más que acostumbradas a volar en altitudes superiores a los 1.000 metros, de todos los 3.500, así como en palimadas de centenares de individuos. No, a mi mandato, ahí las tenemos, con la manita de nuestras fantásticas, a las pingas, que llegan a mi mano, van a hacer ese último recorrido, ahí, volando alrededor de sus cabezas, yo creo que más que suficiente, recuperándolas, y dándoles ese fuerte aplauso, para el futuro de nuestra show, y para la fotografía más difícil de todo el mundo, ¡sí, padre! Bueno, sí, mi, 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 que salgan ya para casita, y seguimos, contigo, vamos, cuando quieras, y bien, y contigo, pues, bueno, y por la derecha, por donde viene UBA, nos va a llegar a dar el siguiente, la siguiente de nuestras aves, en este caso, es el segundo y último de nuestros calaos, y en este caso, es un calado terrestre nacional desde África, es su nombre, Cruella. Bueno, ¿le diseñen el más de atención? ¡Guau! ¡Yes! Cruella in fear. ¡Ay, ay, 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 ay! Pues aquí la tenemos. Ahí está, fantástica Cruella, vamos a darnos otro paseíto, entre el público. ¡Corre, guapa! Bueno, nos lleva desde la sabana africana, en este caso, desde el sur de África, y como su nombre indica, con buen carácter, pues, se pasará toda su vida a nivel de suelo, buscando, como está haciendo ahora, pues, comida. Puede ser pequeños animales, como roedores, pero también animales pequeñosos, como serpientes y escorpiones. Para ello, pues, tiene dos cositas, por un lado, un pico muy poderoso, y por otro lado, pues, unas picas más, en sus patas, ahora que las quiten relativamente cerca, sus patas, para prevenir el pico de esos peligrosos animales. Muy bien, esto hoy, yo tampoco lo había visto. Y si es una novela, por un sur de áfricas, en un barrio. As her name hits, she spends most of her life running and walking over the African samanas, catching prey, they're very powerful. They hunt small animals, like drones, lizards, and snakes. They can run very fast, reaching sea, and snakes. Come on. Otra vez, arriba, crué. Ay, así. Venga, 20, todas por tercera vez. Hop. 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 Arriba. Arriba. Ah, pues va a ser que hoy, ¿no? Bueno, pues esta guapísima, que como buen animal de restre, pues puede llegar a alcanzar velocidades siempre corriendo, nunca volando, superiores a los 30 y 40 kilómetros por hora, velocidad, para que dentro de los segunditos, pues se nos va a despedir, dejando paso, wow, a la siguiente, de nuestra sabedad, ahí está, cruela. Muy bien, eso que está, rando de la de guapo. Ok, después de esta guapísima, herrita, de cada terrestre, seguimos hablando de otra especie, pero en este caso, una especie muy especial. Y para ello, pues nos vamos directamente hasta un contín, que es que no he conocido todavía. Como es Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, wow, como unas islas de Indonesia, para conocer esta preciosidad, ya la van a arreglar. Se llama Eli, y es nuestra guapísima, herrita, de los loros, Echeptus, que no comen cera. ¿Verdad que sí, papá? Bueno, hablamos de ellos, de los loros, Echeptus, ¿qué hay que decir de ellos? Pues, que macho y hepra son completamente diferentes. O sea, eso se llama dimortismo, cuando ven a la misma especie, el género es completamente diferente. Como podemos ver, las hebras son completamente rojas, o casi completamente rojas, y los machos, dentro de unos segunditos, como veremos al machito de la especie, pues son completamente verdes. El machito, dentro de unos segunditos, como digo, lo vamos a conocer. Hay muy poquitas especies, de los loros, en las que será esa diferencia, y quizás en este caso, y no quizás, en este caso, pues, ellos son donde mejor se puede ver ese gran, gran dimortismo. Es tal, que hasta mediados de los años 60, se llegó a pensar que machos y hembras eran de especies completamente diferentes. Esos son dos huevos, para la buena de Eli, y la compañía, ¡Venida! 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 En el third world, es un poco difícil difícil de decir quién es es un hombre y quién es un hombre y quién es un hombre. Science is thought for a very long time that it has to be a different species porque they look so different. Now we know that they're just sexually diamorphic, that the males are always green and the females are always blue. A little more we find until today, but we hope to enjoy a least useful flights, are athletic parrots. No, 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 the next of our parrots is very soon to arrive, but her name needs to be written there. ¿Qué es lo que se puede ver? queríamos ver esa gran diferencia entre nuestros lotos sexiáticos. Como no, seguimos hablando de otra especie, una especie que no quiere es tantán que ni mucho y como no, en este caso es una guapísima Amazonas, en este caso Amazonas que es Dijinani y es ella la que va a decir voluntarios, tres, dos, dos. Ahora tenemos el árbol, hablamos un poquito de las Amazonas, hablamos un poquito de las Amazonas y hay que decir, que es una serie pedido de extinción entre ahí una especie sin mayor o mayor medida en serie pedido de extinción por causar las vitaminas la primera pues que estamos destrozando sus ecosistemas en este caso va a ser una Amazonica como no. La segunda es que las estamos cazando y se va a decir a que lepas en lugares donde no no querían estar nunca, muy bien, guapa, nos vamos a ver nuestras casas particulares, nos parece relativamente que se puede llegar y sonidos parecidos que a la urbana y bueno, las cazamos y las llevamos a todos estos videos. Pero creo que se están disfrutando porque Chix está volando y ven conmigo, guapa, que se va a hacer. Está tranquila. Vamos a ver Y Lina está bien y asustada y no quiere volar, ahí está, así que vamos a continuar, ya que ella es la última de nuestras sorpresitas, pero no se equivocen porque esto no acaba aquí, y vamos a ver volar a cuatro fantásticos guacamayos en completa libertad. Y en esta forma de estar aquí, pues acabaremos con nuestro show, este puerto a poco para Lina, Orlando, Sofiole, Hola, ¿dónde estás? A Red Town, Amazon. Bueno, we've come to the end of our show, thank you very much for coming, but before we go, we'd like to ask a warm up right of the course to the stars of the show, as well as Guillermo and Samuel. We hope you enjoy the final free plays of our former course, Sammy, Zach, and Pelo, who we're about to see now. And you see why this verse is called hybrid course, and you can put a mix between this one and the other, and you can even go over at the end of the session. Very good, they're ready to fly now. And you can put on with it, I'll turn on with it. Bueno, pues vamos allá con este vuelo final de cuatro de nuestros fantásticos guacamayos. Gracias a todos ustedes, gracias por su presencia, a mi compañero por aquí abajo, Javier, a Luis Guillermo, y este especial fuerte aplauso para todas y cada una desde el brazo de la verdadera castellana, vamos! Y disfruten de nuestro último bueno rato de los pies para las llantas, todos ustedes ha habido. Gracias. Gracias. Gracias.